Encontré a Michael Jordan, estaba entre el público, sé que puede ayudarlo Su majestad, lo encontraste Ya puedo sentir su poder desde aquí Escucho su achuada El escolta con dos metros de estatura de la cocina de los pies El escolta con dos metros de estatura de la cocina de los pies ¿Han estado 25 años? Creí que había embejecido con gracia